Hola amigos, hoy vamos a jugar el juego de las escondidas Las reglas de este juego es de que tienen 10 minutos para esconderse 10 minutos, yo los voy a encontrar Y bueno amigos, vamos a jugar esta vez con personas especiales Y esta ya la saben, que es Bangurro Si pues amigos, como la escucharon, Bangurro Entonces ya se la saben, tienen 10 minutos para esconderse Yo los voy a encontrar Ok amigos, tienen 10 minutos para esconderse para que se escondan ellos Y bueno, aquí estamos, fuera Ok, todo correcto, aquí estamos Ok, yo creo que me puedo esconder ahí, detrás Es que no sé Listo, ya estamos aquí Ay, ojalá que no me encuentren Es que ya estamos aquí Pero yo ya encontré mi lugar como me escondí la otra vez Todos se van a pensar, pero yo creo que me puedo Zona de plantas Aquí se parece como un jardín Vamos a cerrar esta puerta, si no Vamos a entrar Ok Ok Yo no sé dónde puedo esconderme A lo mejor este Vean una casita de juegos Aquí vamos a estar Ay, no quepo, no quepo Estoy bien alto Esta casita no sirve Porque estoy alto, o sea, alto Ya, ajá Estoy bien alto Ok, ya lo hemos hablado No inventen ¿Aquí? Sí Aquí vamos a escondernos Sí Aquí Ok amigos, ahora yo me tengo que esconder O sea Bien Es que no encuentro un lugar A lo mejor me puedo dar ¿Qué fue eso? Bueno, vamos a seguir Encontrando un lugar Ay Listo Yo ya encontré mi lugar Ahora yo me tengo que esconder Pero La verdad es que yo no entiendo No sé dónde esconderme Ok Hasta aquí Me encuentro algo, pero Bueno Es que O sea O sea Este Este ¿Cómo se llama? No sé Pero Pero ¿Dónde está Había un escondido? Es como Héctor Se fue hasta la zona De jardín A la zona de jardín Yo creo que me puedo esconder aquí Detrás de los coches De juguete Es mi día de suerte Una sábana Listo Ya estoy adentro No pude encontrar un buen lugar Así que me escondí Detrás de un árbol De un tronco de árbol Pero cuando venga Miguel Ángel Es cuando me va a encontrar O sea Está bien cerca O sea Está cerca O sea Está cerca Tengo miedo Ojalá que no me encuentren Ahí está Miguel Ángel contando Bueno Vean Estoy aquí La ventaja O sea Tengo miedo O sea No se alcanza a ver Pero Ay no Ojalá que no me encuentren O sea Alguien se Se fue ahí Creo que es Camila Estoy bien nerviosa Ojalá que no me encuentren Ay no Creo que voy a parar el miedo Porque Ay no Ay no Tengo miedo O sea Tengo mucho miedo O sea Hay como unos animales Ahí Tengo mucho miedo Ay no Ahora Ahora Luego ¿Cómo me voy a ir de aquí? Se lo juro Ya me dio mucho miedo Es que no hay nadie alrededor O sea Estoy muy alejado de todos Estoy bien solito No sé Aquí Yo he encontrado Migo Pero Se lo juro Ya me dio mucho miedo No hay nadie alrededor Me quiero ir de aquí Ya no tengo miedo Ok amigos Yo creo que ya todos Se han escondido Además ya pasaron Nuestros 10 minutos No Bueno Bueno Necesito Veo algo moviéndose Detrás de esta sábana Tampoco Te encontramos Diana Diana Ay no Me encontraste No quise perder Vamos a ir Del otro lado Vamos a ir A ver Este Bueno Me quita el gordito Ajá Vamos a entrar Ahí viene Miguel Ángel 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 Viene Miguel Ángel Ahí viene Miguel Ángel Si estamos a hacerlo Ven para acá Javi Ven para acá Javi Ven para acá No inventes Ya viene No puedes hacer eso Javi Ven para acá Corre Bueno Javi Ahora si me pusiste tan cansado Porque corriste Eras el segundo encontrado Bueno por lo menos tuve algo Pero si Estoy bien cansado Y ahora vamos a ir a ver Vamos Estoy cansado y estoy agitado Porque Javi Me hizo sudar O sea Dimos como 10 vueltas No manches Ya Camila Atrapada Camila atrapada Si ya se fue atrapada Porque este Se vieron mi sombra Si Si pero Alguien más Alguien más estuvo Alguien más A ver vamos a buscar aquí No No hay nadie Mientras no vamos a jugar Miren un dinosaurio Miren no No es un dinosaurio Sino algo No inventen Vean chicos Un columpio Vamos a ir en el columpio Vamos a seguir jugando Vamos a jugar a la casita chicos Hola chicos Hola ¿Cómo están? Bien Gracias Hay que dar unos paseitos En el triciclo A la chucha Ok vamos Ya se le acabó la gasolinera Bueno Vamos a seguir buscando En la zona de jardín Espera 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 Ojalá que no me encuentre Si Hay alguien No Ay no Si Te encontramos Te encontramos O sea ganó Banjurro Ganó Banjurro Si Ganó el Amigos Yo estaba muy alejado De Héctor Pero bueno Yo creo que ya gané Héctor estaba hasta La zona de jardín Vean Está bien lejos La zona de jardín Pero Yo estoy Yo estaba cerca Con Camila Y Javi Y yo creo que Diana estaba No Diana no Estaba alejada Pero el más alejado Fue Héctor Si Pero bueno Gané Vamos a seguir Mucho mucho más tarde Ay donde Estaba Banjurro Buscamos la casita Ay no En todos los lugares Ay no Ya me cansé Donde puede estar Banjurro Y si se fue En otro lado Ya Ya me rindo Ya me rindo Miguel Ángel Se ve triste Ya me estaba buscando Vean un carro Hola Miguel Ángel Donde estabas Me escondí hasta allá Y bueno Amigos Banjurro Ganó Y bueno Si les gustó Este video Denle like Se inscreva Al canal Activa la campanita Y nos veremos Hasta las próximas Adiós ¡Gracias!